Bienvenidos a tu programa El Revolcón en tu canal desdeaquitv.com. Les saluda Osvaldo Figueroa. Hoy, amenazas de muerte, toallas voladoras y entérate que famoso le gustaría ser gay. Todo aquí en tu programa El Revolcón. ¡Vaya sorpresita la que nos llevamos! Resulta que la actriz Livia Brito y Lenny de la Rosa mantienen una relación íntima muy, pero muy sexual, a pesar de que ambos tienen su pareja sentimental. ¿Estará esto de moda? Lo más probable. Ellos se conocieron en el CEA de Televisa hace mucho tiempo atrás, pero fue a principios de este año cuando ellos se volvieron a reencontrar por amistades en común. Fue en abril que soltaron la rienda de este amor tan apasionado y cochino. Y si ustedes no me creen, los invito a escuchar el audio de alguna de las conversaciones de esta parejita. No manches, bebita, cada palabra que escribes y cada letra me sabe en la gloria, no jajas. Qué lindo, qué rico, qué rico. Me acuerdo de ti dormidita así, acurrucadita así como te dejé de aquella noche. No manches, estoy loco por verte. Te mando un besote. No quiero que nadie te toque, ni que nadie te ande ahí manoseando, ni abrazándote mucho, ni un p***o, ¿viste? Mami, pues depende del tono de la llamada, imagínate. Si me llamas con cariño así y bonito, hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. Buenos días, bebé. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Hoy me desperté y había un d*** madre en esa cama. Y pa' colmo, me bajó la m*** que yo no sé de dónde apareció, porque todavía no me toca. Y parecía un escenario de un cuarto de un asesino. Me asesinaste, Lenny de la Rosa. ¿Qué tal? De ser esto cierto, me pregunto, ¿qué estará pensando el novio de Livia Brito? ¿El actor José Ron y Faye, que es la actual novia de Lenny de la Rosa? Simple. Dos más dos, cuatro. O cinco, seis, siete. Los que sean. El cantante Cristian Castro dio de qué hablar, después de que salieron los rumores de que tuvo un romance con un travesti. Ahora vuelve a dar de qué hablar, pero esta canción por sus fuertes declaraciones. El cantante dijo que le gustaría y le encantaría ser gay. Pero fue más allá diciendo que le gustaría que todo el mundo fuera gay. Watch your words. Cuidado con lo que dices. Pero el cantante dejó muy claro a la prensa que él prefiere estar con una mujer. Ay, mijito, ¿qué vamos a hacer contigo? Tus pensamientos están más complicados que un ejercicio de matemática. No me extrañaría que en unos cuantos años quiera seguir los pasos de el famoso Bruce Jenner. Han sido muchos los famosos que han sido amenazados de muerte. Pero en esta ocasión el turno es para Rihanna. A través de la cuenta de Twitter de la persona que se hace llamar Alex Mercer, publicó una foto en la antigua casa de la cantante diciendo, Si hace un minuto hubiese asesinado a Rihanna, yo sería el hombre más feliz. Obviamente el miedo se apoderó de la cantante y ya las autoridades están rastreando al sospechoso por cielo, tierra y mar. Muy bien hecho, Rihanna. Porque cuando el dinero no es la solución, hay que acudir a las autoridades. Pero mucho ojo, porque en muchas ocasiones tienen su precio. Y si no me crees, pregúntale cómo le hizo al Chapo Guzmán para salir de la prisión. El presentador de televisión, Adal Ramones, actualmente tiene una relación con Carla de la Mora. Pero el 20 de abril acompañó a su aún esposa a una cirugía de unos quistes en la matriz. Ahora se le vuelve a ver, pero en esta ocasión en el Estadio Azteca. Y nos enteramos que esta cercanía se debe a que el presentador está muy confundido. No sabe si rescatar su matrimonio o seguir en su nueva relación. Pero como bien dice el dicho, yo les tengo algo para ustedes muy a la versión de Osvaldo Figueroa. Pero antes de decirle eso, quiero decirle que la novia está enojadísima y le dijo, O pídese el divorcio o hasta aquí llegamos. Y ahora sí, aquí les va el dicho para ustedes dos. Cuando uno ama algo, hay que dejarlo libre. Si regresa, aunque sea revolcado, es tuyo. Y si no, es porque le gustó con quien se revolcó. Lo que le dio la vuelta esta semana al mundo fue el penoso momento por el que pasó la actriz y cantante, Pati Navidad, durante su presentación en pleno escenario en un programa matutino, tras que se le cae la toalla sanitaria. Ahora resulta que aparte de tener alitas, vuelan. Después de tantas burlas y comentarios, ella misma salió a su defensa en su Twitter, diciendo, ya me voy, pero quiero que quede claro que yo nunca tiré ni tiraré la toalla. Se cayó solita por un túnel muy sofisticado. Gracias. Muy chistosita y con muy buen sentido del humor lo tomó, pero yo le doy tantas vueltas a mi cabeza y por más que le veo por un lado y por otro y me muevo y me muevo, no le ha ido la lógica. Así que yo hice mi tarea y le pregunté a mis amigas que son del medio y las que no, que qué posibilidad había de que esto pueda suceder. Y muchas de ellas dicen que es imposible que una toalla sanitaria se pueda salir de la ropa interior, a menos que no se use. Y por otra parte, por otro lado dicen, por otra parte, por otro lado, si por donde se la pongan siempre se le sale, no se preocupen. Pero ellas dicen que cuando tienen un evento muy importante, ellas prefieren usar un tampón. Entonces, Pati, terminando de ver el programa Revolcón, te me vas a Google, busca tampón, se escribe T-A-M-P-O-N, tampón. Para que la próxima no te pasen estos vergonzosos momentos. De esta manera, hemos llegado al final de tu programa, El Revolcón. No me puedo despedir sin antes agradecerle por toda su sintonía cada sábado. De esta manera, hemos llegado al final. Sabe que se les quiere un mil y que Dios los bendiga y que sigan disfrutando de este rico fin de semana.